Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Ese juego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, con bien tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí vas a tu boca Y vas a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos se aceleran a mi corazón Tus latidos se aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, 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 tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando